Un pequeño stop para tomar un cafecito y... No, son siete. Y ahora nos estamos preparando porque vamos a ir a hacer radio. Radio. Alologo.cl Vamos, sintonice, sintonice. Hablamos puras mierdas. Bye. Hey, guys. Joder, están andando locos. ¿Qué pasa? ¿Están andando locos? Bueno, estamos preparando Radio Lo Loco. En esta edición no salimos a la hora. Estoy súper decepcionado. Estoy súper decepcionado, guatón. Ya, nos vamos. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Adiós. Todo súper buena la radio. Pero lo que puedo decir es que hay un guatón. Hola, Teo. ¿Cómo estáis? Me vine más temprano a la pega. Me regalé un cafecito porque lo logré. Pasó el día 66 y no fumé. Entonces doy por finalizado el proceso de dejar de fumar y ahora me considero un no fumador. Un ex fumador. Un adicto en rehabilitación. ¿Cómo se le llama un fumador que ya fuma? Mmm. Se acabó el día, compadre. Nos vamos para la casa. Y hay frío. Y es bacán. Soy invernista. Y compadre Vicente no. Es veranista. Ay, gente. Estaba en ello acá. Estaba en ello acá. Vamos, padre. Que te vaya bien. Cuidado. Descanse. ¿Cuál es tu? Últimamente con Vicente hemos estado hablando galetas sobre el blog y traen más suscriptores. Como que le he estado dando vuelta a cómo hacerse famoso. Cuando empecé con los blogs escritos había un dicho que era... Si no tenía ni un troll, si no tenía ni un hater, tu blog no era famoso. Tu blog, tu opinión, tu punto de vista lo graba en amistad y fricción en el público. Lo había ahí logrado. De ahí que mucha gente como que se creó un personaje y empezó a buscar esa oposición, esa fricción en otros. Y puta, funciona. Porque la gente lo hace porque funciona y funciona rápido. Y yo no estoy ni ahí con eso en verdad. Yo creo que como hasta ahora este canal ha estado súper buena onda. El miércoles pasado me levanté con 243 suscriptores. Y después del video de la Felicia... Caleta. A los nuevos llegados les tengo dos listas que les recomiendo. Está esta, que son mis episodios favoritos. Y lo otro es esta otra, que son los blogs de este año. Ojalá sea el comienzo de una linda vista. Vean, en el definido salió un artículo sobre la moda de ser pesado y por qué hay que funarla. Estoy totalmente de acuerdo. Hay una tendencia a ser muy pesado, amparado en el argumento de decir las cosas como son. O no tener filtro. O sea, demostrando una inteligencia más o menos falsa en la incapacidad de decir las cosas de la mejor manera y asertiva. El artículo invita a funar la mala onda. Y en eso yo estoy de acuerdo. Hoy día en internet lo peor que puede pasar es la indiferencia. Nadie sepa qué quieres decir, qué has dicho o qué vas a decir. No sabés quién eres. Funar la mala onda es darle cabida, es darle espacio, es darle rating. Yo voto por no darle nada, no darle espacio, no darle tiempo, no darle energía. ¿Y por qué lo creo? ¿Qué dijo Casey Neistat en el blog 28 del año pasado? Ser amable es trabajo duro. Además de ser, hacerte ver como un idiota, es poco inventivo y poco creativo. Básicamente ser flojo. Y eso no tiene ningún mérito. Haz lo tuyo, haz lo tuyo.